Muy buena gente, bienvenidos a otro capítulo más de The Evil Within Bienvenidos a este juego que... no, veas como se pasa, como se pasa, de mal Continuamos chicos, continuamos con el modo historia El capítulo 5, si mal no recuerdo Lo dejamos en el último capítulo, al final del capítulo 4 Que nos perseguía un bicho ahí con las patas super raras Escapando y luego encontramos a Rubik Que nos perseguía por una escalera y caíamos al vacío No sé, una cosa muy rara, muy rara Así que venga, vamos a darle cañita A ver cómo se presenta esto Capítulo 5, recovecos oscuros No me gusta ya el título del capítulo Puede reducir el nivel de dificultad en cualquier momento desde el menú de opciones Espero que no tenga que hacerlo Vale, se mantiene el DT Vaya hombre, coño Parece que alguien me quiere en el hospital Ah, vale, vale, vale Caíamos de... ¿Qué demonio? He's watching... ¿Qué coño? We can leave Vale, lo dejamos justo aquí Tenemos un pasillo por allí Y esta puerta que no sé muy bien a dónde nos lleva Ah, vale, 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 vale Mira, aquí, vamos a entrar aquí Creo que esto es para guardar Sí, tenemos ahí el espejito Vale, mira ¿Y esto? Vale, tenemos aquí el diario del detective castellanos Día de Sebastián Castellanos Día de Sebastián Castellanos, marzo de 2005 La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero Y la buena es que mira y me dijo que sí Jajaja, qué pájaro Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es un gran detective y formamos un gran equipo Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo Y trabajar con él es todo un honor A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote Que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve parece que se cometen 10 más El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados Vaya, bueno Coño Vale Vamos a... A guardar Si... Este ya se está volviendo tu chalado, es nada Vale Eh... ¿Dónde está la amiga enfermera? Enfermera sexy ¿Dónde está? Hola, ¿qué dices, loca? Vale Es que tenemos por aquí Alguna noticia Y por aquí Nada Vale Tenemos... ¿Cuántos puntos tenemos Para gastarnos? 3.800 Y una llave tenemos Vale Bueno, vamos a ver que podemos... Que podemos mejorar Venga, hombre Te voy a andar con cuidado ahí con ahora Vale Bien Vale Eh... Duración del sprint Mira Daño cuerpo a cuerpo 2.000 No Armas... 1.000 Cadencia de tiro Mira Esto sí podemos... Podemos subirlo Eh... Vale Munición de pistola Bueno, espérate Vale Eh... Multiplicación de daño Cadencia de tiro Tiempo de recarga Eh... Vale La ballesta Esto es nivel 3 Vale Alcance Mira Tiempo de recarga 2.000 2.000 y 2.000 Eh... Y aquí Reserva Vale Munición para pistola Tenemos 15 La escopeta 4 Solo Yo creo que vamos a mejorar La munición de la escopeta Eh... Creo que sí Vamos a mejorar Sí Vamos a mejorar La munición Para llevar más munición De escopeta Sí Vale Y había algo de 1.500 Bueno, mira Mira 1.000 Ah Vale Esto es una granada Verdad No No me interesa Y este 1.500 Viro Tidal Pum Eh... Inflige daño Adicional al enemigo El daño por fuego Se añade A partir de nivel 5 Cuño Vale Eh... En física Creo que no podemos hacer nada Y en armas Cadencia de tiro 1.000 1.000 Tiempo de recarga De la pistola Y... De la escopeta Sí Yo creo que Vamos a gastar este Sí Vale Vamos Venga, venga Venga, loco Vale Acuérdate Acuérdate Es candelabro Hijo Aquí no No te hace falta Venga Eh... Vale Tenemos una llave Tenemos una llave Mira Tenemos más virotes Aquí de estos Lo vamos a coger Eh... Vale Esto está Cerrado Eh... Vamos a morir por aquí Mira aquí Este Que nos da Mira y esto Y esto Virote eléctrico Virote para la ballesta Conía que emite Una descarga eléctrica Sobre el pesario Puede colocarse En el suelo En la pared Y en los propios enemigos Anda, que bien Que bien, que bien Vale Eh... ¿Dónde está la... La ballesta? Vale Esto se carga Y... Este se coge Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este solo tenemos uno Eh... El eléctrico Solo podemos llevar Mira Podemos coger otro más Y... Mira Y este Pues vamos a A fabricarlo Que se fabricaba A... Aquí Que era virote 3 ¿Vale? ¿Vale? Mira Y al poner No tenemos Al poner No tenemos Vale Espérate Cambio Cambio El virote Cambio El virote Este Aquí Vale Vale Ahora vamos a cambiar Vale Y ahora podemos Crear otro Sí Vale Güey Eh... Vale Lo tenemos ya Todo Todo listo A ver Podemos dejar aquí No No, no podemos dejar nada Bien Bueno, pues nada Pues vamos a... Abre Esto Esto vamos a recargar La munición de las copitas ¿Qué dices loca? Venga Guardar Sí Vengo de nuevo Vale Bien Vale Y vamos Vamos a continuar Chicos Venga Venga La pistolita en mano Bien Y... Solo tenemos un camino Que es este Y no me gusta Pero bueno Recabeca oscura No, no me gusta nada ¿Quién llora? ¿Por qué llora, muchacha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú lloras? Pues... Deja de llorar Chiquilla Abre, abre Eh... Son balas No, 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 no ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hostia puta, tío Joder No me gusta nada No me gusta nada Uy, tenemos poca vida, tío A ver, a ver ¿Pero tenemos algún chute o algo? Sí, tenemos dos Vamos a pegarnos un chutecillo aquí De... Ahí estamos Yo creo que con ese Vale Hemos visto a alguien pasar Que no sabemos si Seguirá aquí No sabemos si Seguirá Aquí Parece que no Este no se puede No se puede abrir Vale Mira Tenemos más puestas Joder Que ascazo, tío Hola ¿Hay alguien? Vale Aquí parece que no No hay nada, ¿no? No No, no, no No hay nada O sea que hemos entrado Para nada Para apagar la luz tú Bien Mira Allí Allí parece que hay alguien Al fondo Y aquí Hay una luz Venga Vamos a entrar Despacito, loco Despacito Oye Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Los sustos de los huevos Vale Vale, bote Joder, tío Vaya tela Vaya tela, tío Yo creo que vamos a Vamos a llevar mejor la escopetita Porque no Me ciego Un pelo Joder Aquí no se ve nada, tío No se ve nada Vale 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 Vale, se está de espalda Se está de espalda No, 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 no ¿Por qué cojones se tiene que girar ahora el nota, tío? No se ve ¿Qué coño? No me digas que es uno de esos invisibles, tío No me digas que es uno de los ¡Hijo puta madre! ¡Ay! ¡Hijo puta! ¿Dónde? 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 ¡Hijo cabrón! ¡Quémate, quémate, quémate, quémate! Joder, tío En serio Vamos a estar Joder Joder, tío Vale, aquí no hay nada, ¿no? Así es Aquí no hay nada Vale Coge esto Campeón Y ya está No hay nada más Vale Vale, tenemos a entrar por ahí Hola ¿Tú quién eres? Bien Bien, 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 bien Eh ¿Hay alguien? Uy, este botaco, compadre ¿Cuánto me va? ¿Mil nada más? Su puta madre Vale No me gusta No me gusta El silencio ¿Qué coño hace una cabeza De un bebé ahí, tío? Parece que tengo que bajar Joder ¿En serio? Uf, qué mal rollo, tío Qué mal rollo No hay nada por aquí No me gusta No me gusta Esta parte Joder En serio Despacio, despacio, loco Que no sabemos Lo que hay Vale Coge esto Coge esto Uy Vale Eh Coño, una rata Vale Vale, una llave Recarga Y cogemos La munición Esta Bien Vale Había una llave Por aquí Bien Vale, vale Eh Coño, qué pedazo De rata Loco Vale Allí hay luz Joder Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Mira Oh, cerilla Dame, dame, dame Dame, cerilla Coño Dame, cerilla Eh Hola, ratita Ratita Toma Tomas por culo A la rata Uy También tengo que prender fuego A la rata Tomas por culo No voy a gastar una cerilla Para una puta rata Tío Vale Eh Venga Vamos 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 a seguir Vale, tenemos que cruzar Por aquí abajo Boa, tío Boa, tío Qué mal Apaga Apaga El farol Uff ¿Por qué Junto de control ¿Por qué? Joder Joder Joder, tío No me gusta Esto No me gusta Llama, llama Cerrado Mierda Necesito una tarjeta de acceso Coño Joder Puta tarjeta de acceso Tío 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 Joder Joder Tío Recarga, campeón Joder En serio Tío 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 Quema, quema, quema Quémate, quémate Quémate, quémate Me cago en... Uff Tío, no me gusta nada No me gusta nada esta parte Joder Con la polla lo... O sea, entonces, bueno, da igual Que me vean Porque yo no los veo a ellas Yo no los veo a ellas Vale, tengo que... Vale, aquí no hay nada Vale, balas Balas Una nada más, tío Una nada más En serio ¿Ahí hay algo? No Vale, ¿por dónde tengo que ir? Sí, por aquí es la puerta, ¿no? Supongo No, cabrón Hijo puta Recarga, recarga, recarga No No No, hijo puta No, hijo de puta Hijo puta Hijo de puta Hijo de puta Joder, me quedan dos balas, tío ¡Hala! Se acabaron las balas ¡Ballesta! ¡No! Joder, tío Corre, pégate un chutecillo Uy, que no tengo Corre, 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 corre Quema, 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 quema Gua, tío Joder ¿Por qué da vueltas? ¡Oh, tío! No tengo... No tengo jeringuillas, tío En serio Fue, me voy a tomar Me voy a tomar esto ¡Poño! ¡Coño, qué chutaco, aves! ¡Hostia, pero bueno! Si vamos todos drogados ¡Hostia puta, tío! ¡Dios! Vale, vale Bueno, por lo menos Por lo menos tenemos la vida entera Guay, nos hemos dejado Todas las balas, tío Joder, tío Nos hemos dejado Todas las balas 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 Todas las balas